Ponme mi vestido blanco Aquel con que nos casamos El doctor por más que le ande Va muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en doctores Ya mis fuerzas van mermando Ponme mi vestido blanco Tata Dios me está llamando Tata Dios Tata Dios Tata Dios Tata Dios Todo se queda en silencio Solo Juan le dice a ella Vieras que en dos pilotes Se están dando en la ladera Pero ya no quiero nada Voy a regalarlo siempre Tata Dios Así lo quiso Y con tanta nadie juega Tata Dios 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 Tata Dios